Desde el municipio del Carmen en la región del Catatumbo, también se hace un llamado a la ciudadanía para acatar las medidas preventivas. Estas medidas que hemos tomado, lo hacemos para que las personas que estamos dentro de la región estemos tranquilos, seguros, y para los que están afuera, sepan que aquí estamos cuidando de sus familiares. Por eso quiero invitar a todos los residentes en otros lugares a que se cuiden, porque todos somos familia. Hagamos este acto de amor y de protección por todos. Ya tendremos tiempo de reencontrarnos y volvernos a abrazar. Si hacemos caso, ese momento estará más cerca. Con estas palabras, el alcalde municipal espera generar conciencia y que las comunidades tengan responsabilidad ante la calamidad pública decretada en todo el territorio nacional.